Hola gente, soy Kala y estamos de vuelta en Show Park Retaguardia en Peligro Hoy es cuando vamos a hacer la misión esta que supuestamente es super chunga Así que tengo que irme a dormir a mi casa No me acuerdo cual era mi casa, creo que es la que está al lado de la de Eric Y a ver que pasa Vale Está en mi casa, es que no lo recuerdo Creo que si Sale encima una luz encendida ¿Este es mi padre? Te vas a procurar a tele Bueno y se ha enterado A ver No, no es mi casa ¿Y cuál es la mía? ¿Cuál es mi casa tío? Tu casa, ah, pues una más para allí Estaba cerca, estaba cerca Vamos, vamos Ah, o sea la mía es la roja, 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 roja A ver que pasa en esta misión Yo espero que no sea muy, muy, muy chunga ¿Pero qué haces hablando con el orientador escolar? ¿Por qué has cogido el teléfono? ¿Has perdido la puta cabeza? Nuestra chica ha sentido la necesidad de hablar con el orientador escolar, ¿eso no te inquieta? ¿Le has contado la verdad? Sí, que es una niña ¡Zorra estúpida! Lo vas a arruinar todo No tengo por qué aguantar esto de un porrero colocado Necesito una copa Claro, ahoga las penas en Chardonnay, puta estúpida Ah, hola mocoso ¿Te lo has pasado bien jugando? Ja, 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 bueno estoy agotado, voy a prepararme para dormir Tienes la cena puesta si quieres, pero después directo a la cama Porrero ¡Alcohólica! Eh, what, o sea mi padre no quiere que la gente se entere que soy niña ¡Qué triste! Bueno hija, para lo que te has comido Me voy a mi cuarto a dormir Vale, ¿cuál era mi habitación? Creo que era esta Ah, no, esta Sí, otra vez se van a comer y no le dicen nada a mi madre Vale Pues vamos a dormir A ver qué pasa Yo creo que nos van a reventar Oh, me puedo poner a jugar Bueno, no Voy a dormir que quiero hacer la misión Juguetes Fastuoso traje y ondulado con pinza traje Madre mía, tenía de todo Pero creo que la otra vez también la abrí Cariño, solo quiero que sepas que ocurra lo que ocurra Mami siempre te querrá Buenas noches cielo Lleva un pedal Hora de dormir, es cuando los bichos salen Pero por desgracia para los bichos Otra cosa que sale por la noche es Mapache Vale, 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 vale Escapa de tu casa Ah, es este Vamos Ahora sí que sí Vámonos, vamos a aliarla A ver, escapa de tu casa Yo creo que están todos durmiendo No va a haber ningún problema Ala, 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 a la pelea Ah, gatito bueno No, tío, ¿por qué? La llave, la llave estaba ahí La llave estaba ahí Estoy empanada Ah, buenísima ¿Quién anda ahí? ¿Quién? Del candado de latón Pero hay muchos candados, ¿no? Vale Y ahora no puedo Bloquear A ver Pues entonces tendré que ir para la izquierda La nevera no hay nada Aquí tampoco Aquí tampoco Vale Entonces, ¿cómo lo hago? Aquí, vale, vale, vale ¿Pimba? Este No No entréis No entréis Y Ahí A ver Si apunto Buenísima Ala Me piro, papá Quédate ahí sobando No temas Soy yo El capitán Diabetes Madre mía Sí Todo un respetable caballero dotado con el poder de la diabetes Yo no era más que un simple alumno de primaria Hasta que un insólito accidente científico convirtió mi diabetes en una fuerza sobrehumana Compañero Hay que investigar a una chica que conoce la ubicación del gato desaparecido Sígueme Vamos, 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 vamos Tenemos uno nuevo en el equipo Listo, vamos La casa de Kyle está por aquí Sí, hay que de loco Me parezco mucho a Bruce Banner Un solitario que espera curarse de la diabetes Aun sabiendo que entonces ya no podrá combatir el crimen Sí, claro, yo creo que igualito es Sí, sí, sí Puta zorra A ver si te gusta esto Lo está haciendo él Soy el capitán diabetes Y este es mi leal compañero Pues vale Bueno, apartaos Que tengo que ir a comprar más birra Lo siento Lo siento El capitán diabetes No puede dejarle conducir Muy bien para conducir, ¿vale? Fuera de aquí Es él Dame las llaves No está usted en condiciones Estoy bien, ¿vale? Estoy bien Estoy bien Controlo Dame las llaves Porfa Se las devolveré mañana Dame las putas llaves, crío de mierda Buah Pelea, 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 pelea Solo los dos Yo creo que a este le reventamos Lleva una cogorza Y encima él Es el que está rayando su pro El coche ¿Puedes bailar conmigo? Vamos allá Vale, vale, vale Vamos a bailar a puñetazos Es un enemigo peligroso No estoy bien, vídeo Solo alegre Toma Eh, casi se me cae la bebida Mira y aprende, compañero Ah, vale, vale, vale Tío, a veces pienso que ellos se controlan solos Pero los controlo yo Guau, vamos a la retar del coche, ¿eh? ¿No es América? Vale, vale Suelo pegar a niños Pero le estoy empezando a coger el gustito Es increíble que haya hecho eso sin caerme Sí, pero casi te caes Pringao, parguela Menos 27 Quiero hacerle un menos 27 Toma, toma Vale, vale, vale Eh, uno y otro Eh, por fin atino, tío Por fin atino Por Dios Puedo conducir Completamente inmune al dolor Dame las putas llaves Se está pegando su coche, ¿eh? Está un poco... Dependo, compañero Ahora hace 29, 29, 29 ¡Bimba! Mierda, joder Pero es que le tarda mucho en bajar la vida, ¿eh? Vamos Vale, ralentización Perfecto, perfecto Pero eso Igualmente va a seguir atacando Vale, niños, ¿queréis que os compre golosinas? Solo me hacen falta las llaves ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Cómo he acabado aquí? ¡Hala, hala, 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 hala! ¡A por ellos, compañero! Vale, yo creo que le voy a mandar Como para atrás ¡Ay, no se me vio! ¡No! Hacia un lado Yo me encargo de esto ¿Qué movimiento era que tenía? Estoy mal colocada No me puedo poner ahí Vaya mierda ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No le he hecho nada! No le he hecho nada Necesito llevar ataque especial Porque si no... Eh, mal voy Vale No se me hagan ahora, guapo ¡Y una mierda! Se ha rayado ahí, ¿eh? Yo creo que seguía hablando No podrás contra mi fiel compañero 75 solo Bueno, venga, vamos ¡Vamos! Porque si no... No sé si nos va a matar él ¡Qué puto asco me dais todos! ¡Ay, qué verdad, Diego! ¿Le va a matar? No ¿Qué va a matar? ¡Machate! ¡Puedo aguantarlo! Vale, la siguiente me tengo que poner Hacia este lado con el otro Con el enano este de la diabetes ¡Veremos juntos a la tienda! ¡Tú conduces! ¡No va! ¡Ya está! Antes no estaba para conducir Pero ahora sí Gracias por preocuparte Ahora devuélveme las llaves Lo lamento Pero mantengo mi opinión previa Sobre tu capacidad Vamos a dar una paliza Antes de que te vayas Guapo ¿Cómo? Tiene que apuntarse Alcohólicos anónimos Señor Mars De verdad Que no se muere ¿Cómo aguanta? Pues sí, estamos dando una paliza De locos Vale Ralentización Yo estoy medio muerta Ya ves Me temo que eso no es posible ¡Señor Mars! ¡Controlese! ¡No! Yo quería que siguiera medio Demuéstrales lo que vales Compañero ¿Qué dices? Por desde aquí Pero vamos Yo iría a pegarle de cerca Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Vamos! 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 ¡No hago tato! ¡Ya hago veintipoco! Me quedo con sus llaves Y punto Vale, 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 vale ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Eso es liado! ¡Mierdecillas! Yo creo que el siguiente golpe Eh... ¡Muere ya! Ahora mismo soy peligroso de la voz ¡Muere ya! ¡Si al final yo no le muero! ¡Oh sí! ¡Actaba con ello! ¡¿Cómo yo?! ¡Sí! ¡Le mato! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, fuera! me haré con las llaves después de una breve esteceta si si todo le hemos reventado toda la cara chavales toda la cara nada nada siguiente si esto me ha parecido chumbo no me quiero imaginar el hay un atajo a través de la base de la cometa humana no me quiero imaginar la misión misión porque no creo que eso sea la misión misión vámonos dónde dónde kyle está ocupado con otra misión estamos solos compañero nos toca llegar al fondo del asunto bueno tendremos que ir al patio no pero primero le robamos y aquí también y aquí también no voy a subir a las habitaciones porque el número madre de kyle oh aquí eh fijo en la base de cometa humana estamos en la base de cometa humana si me veis hoy un poco la voz rara es porque tengo un constipado de locos tío como abajo nada tío dónde es dónde es entonces tengo que subir a las habitaciones él no ha entrado aquí eh él no ha entrado aquí vale 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 no me cuentes tu vida buena compañero no me cuentes tu vida y vamos tío y ahora esta es la base secreta de la cometa humana eh los pedos me ponen furioso mapache dice que es porque mi madre se tira un pedo cuando nací y que por eso tengo diabetes el atajo está por la ventana y la ventana está abrámonos camino compañero vale aquí la cometa humana limpiará su guardia secreta yo no tengo un base secreta propia pero si la tibia no me limpiaría antes de que vinieran super invitados dibujo ni siquiera nos ha dejado la escalera en su sitio dios como la cogía dios ah vale aquí le quitas del medio niño vale ahora si vamonos toma y le dejo al tirador enchufado vamos compañero no temas pues quítate del medio niño pijo me quiero colgar y no me dejas que co vale 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 tenía que hablarle a él el intrépido héroe y su compañero se adentran en la noche dispuestos a vencer al mal y devolver la paz a la ciudad crees que se pilla la diabetes porque tu madre se tiene pedos en el parto me da que mapache se lo ha inventado para que el capitán diabetes se sienta inseguro claro va a ser eso como puedes ver south park es un lugar muy diferente por la noche tenemos que entrar en el piper minipo a la plaza del pueblo hemos sido los únicos que han venido todos los demás se han rajado hostias toda la gente esta esta un poco madre mía hasta los gatos uuuh el mejor puto grupo enorme no podrían follarme si quisieran pogo country el piper minipo está pasando la plaza vale pues vámonos no eh no vale colarse a la co mi furia diabética es idónea vale 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 que va a hacer ay dios mio aquí viene mogollón de azúcar aaaah si mmm ay dios me supera necesito insolita le ha matado a alguien en el baño le ha matado a alguien uuuh y vuelta a la normalidad ves con que maestría he aprendido a controlar mi diabetes por aquí guay yo no quiero ni mirar vamos 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 porque nos revientan ahi fue donde pegaron niños de sexto vale vale donde es aquí por aquí si que creo que no he venido nunca he no aquí esta aquí es donde buscaremos a la chica un puticlub osea literal esta lleno de gentuza despreciable y montones de tetas pues si adelante vamos dentro yo creo que nos van a mandar para afuera miraos niños solo mayores de 21 aparta ciudadano soy el capitán diabetes y debo hablar con las señoritas del interior salid por patas antes de que os eche joder que hago que hago bueno un pedo un pedo pa ti toma si queréis hablar a la puta calle vale pues vamonos fuera no vamos a entrar por otro lado vamos a hablar no no me vas a decir nada osea si o si tenemos que entrar por ahí tiene que haber otra forma de entrar claro chico eso es lo que te digo vale vale necesitamos un gran trabajo detectivesco necesitamos una forma de subir por aqui compañero tengo una idea voy ah pues claro vale va a tumbar la la cabina otra vez vale 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 uy este niño esta normalisimo eh yo no hago nada yo solo miro es que ni hablo corre piensate vamos tu primero joder ay tío de verdad posala ya estamos dentro toma quieres una foto hay algo ahi un condon voy a tirarlo coger sumo de caballeros lo logramos que asco de tío la chica tiene que estar por aqui toma que asco que asco que asco que asco vale estamos dentro del club de estrictis vale no se si youtube me va a dejar es un dibujo no? a lo mejor no se me quita en ese video se mueven no temas compañero somos superhéroes podemos aguantar una de estas señoritas tiene información sobre el gato pero cual? solo podemos hacer una cosa llevarnos a una a la sala como que te van a dejar a alguien amigos tenemos una sorpresa especial en el escenario principal un gran aplauso para destiny tu pues venga tu oye no eres un poco joven para estar aqui? pues una señora no soy joven lo siento chaval necesito concentrarme vuelve cuando tengas 21 y te dejaré que me chupes los implantes que fuerte tío vale no me han hecho caso compañero no ha habido suerte no pasa nada he dado con un par de tíos recuerda seguirme el rollo nooo listas para la fiesta chicas? bueno esta es tu amiga no? esta buena que te cagas eso es te gustaría llevartela a la sala bit? que putada no lo se es algo baja me gustan bajitas tu quédate con la que habla raro a ver como moveis ese cuerpo pienso que podríamos entrar ahí y hablar un poco si primero los bailes y luego hablamos oh de acuerdo otra vez quieres? que dices? señores alguna vez ha bailado para ustedes una chica con un pene tatuado? oye no hemos venido aquí a hablar nena si nada de hablar hasta que os voy a bailar eh bueno vale vale compañero ya sabes que toca nooo que dices? que dices? nooo super tuyo oye no pienso pagar por esto tio eh no tengo coordinacion vale ahora joder venga joder me estas cortando el rollo tu si que me estas cortando el rollo que voy a perder por lo yo este tio joder nena estas apestando la sala bit ahhh apesta que mierda de movimientos y lo eso ehh buenisimo en serio? ahhh vamos 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 ahhh no vamos 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 ahhh tio es muy chulo esto eh es más chulo de combatir oye no pienso pagar por esto voy a empotar voy a empotar voy a empotar voy a empotar joder nena estas apestando la sala bit ahhh vamos 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 ahhh apesta pues aguantate chico no lo he traído aquí joder me estas cortando el rollo que tambien nos dais cuenta que somos mal vale lo voy a hacer asi en serio? tio es muy chulo eh es muy chulo esto de hacer cosas con los justys ahhh nooo vamos que cojones ahora 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 vamos venga le voy a le voy a matar toma 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 no para vamos a hablar solo hablar por tonto del culo tio por tontito se ha desmayado no? vale hora de charlar charlar? ahhh tio a que os dedicais? alguna vez habéis bailado con una chica de aqui que lleva un pene tatuado? y dale con la stripper del pene tatuado si si clasi asi se llamaba se llama clasi? si clasi con i latina y una pollita que cuelga de la c y se folla la l por detrás claro ahora entiendo lo del tatuaje ya sabemos su nombre de niño nuevo vamos pero de que cojones vas? menuda estafa de experiencia bib si lo unico que hice es recibir pedos de aqui nos vais ajá no soy una vulgar stripper soy el capitán diabetes que? mi compañero y yo hemos usado nuestros poderes de camuflaje para sonsacarlos información no te saldrás con la tuya capitán diabetes nooo ahora le zurramos tío después de todo lo que hemos tenido que hacer y al final eh liarnos a puñetazos porque nos vamos a liar a puñetazos espero que sea fácil porque si no eh estamos jodidos joder mi erección me esta lastrando si lo unico que hice es recibir pedos jodete pringao ay tío ehhh 21 21 es la ultima vez que pago por una stripper cara de las de 20 dolares quiero ir a uno de esos paises comunistas donde el gobierno subacciona las elecciones yo sabia quien ese villano ya tienes tu baile viejo apestoso no hay devoluciones no le doy a ninguno tío fin del turno no no me lo creo eh me van a dar por dos lados alguien quiere un baile tu prima la coja seguro que quiere un baile vamos 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 toma reventamos la mesa guay conozco a una de cambolla que te la pone morcillona y por lo que pagas también te enseña kickboxing oh no compañero nunca debía haberte obligado un baile cachondo o no nunca tu culpa eh que dices me han reventado tío en tailandia me la puso morcillona una tía que la tenia morcillona tengo que intentar revivirme eh cuando peguen a este me revivo voy a llamar al defensor del consumidor para decir que solo me la habéis puesto morcillona 44 de daño tío eh tengo yo muy poca vida eh al final me dio al final me dio el cerdo vale vale tengo que revivirme voy a revivirme vaya ataque tan gratis tengo que revivirme porque si no eh vamos a darle calles de combate compañero clase no puede esperar que es este que sería especial antídoto suero de resurrección que tengo encima el tonto este no levántate soldado ahora si no vale digo tío no se como va no tío sigo con poca vida no me he servido de nada vamos compañero parteles la jeta si vamos a partirle la cara porque es que si no pero es que hago muy poco daño nada es que me van a reventar enséñales quien manda niño nuevo me van a reventar tío y que tengo que hacer mi señora se fundaría conozco un club de striptease que solo tiene un símbolo de dólar nooo vale ahora ya si que no se que hacer porque antes de la crisis podias pillar una jarra de cerveza y que te la pusieran morcillona por 2.99 el dólar ya no vale pa... has muerto muerto y como tengo que hacerlo bueno sin querer he dado a volverlo a hacer pero hacer cambios claro es que no me deja hacer nada porque solo puedo ir con el si o si y ahora mismo no puedo cambiar no eh si 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 puedo artefactos espacio menor vale tengo un nuevo espacio me voy a poner este este aún no lo tengo pero se ha quedado guardado si se ha quedado guardado elaborar que puedo elaborar cadenas ceñidoras pero y esto que es un artefacto símbolo kinético yo que se veintidós solo veintidós no me sirve para nada porque los que tengo son más fuertes no? treinta y uno cuarenta si tengo los más fuertes así que a ver si ahora ya gano o si no no lo se y yo creo que lo voy a ganar eh si lo único que hice es recibirte tengo que atacar de lejos no me puedo acercar para nada porque ellos atacan a fuñilazos es la última vez que pago por una stripper cara de las de veinte dólares vale ¿hacéis despedidas de soltero en el tiempo libre? quiero ir a uno de esos países comunistas donde el gobierno subvenciona las elecciones vale 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 treinta y cuatro toma ya nooo me quedé al lado un baile? alguien quiere un baile? su prima la coja quiere un baile corre no le bajó la vida conozco a una de Camboya que te la pone morcillona y por lo que pagas también te enseña kickboxing nooo vaya ataque tan gratuito no tienes honor en Tailandia me la puso morcillona una tía que la tenía morcillona es que hace mazo de daño yo sabía quién es de villano ya tienes tu baile viejo apestoso no hay devoluciones 51 vamos 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 vale 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 Que solo me la habéis puesto morcillona Vale La ahí Joder, pero igual estoy cerca Vale, le echas para atrás Buenísima Buenísima, buenísima Tengo un cupón de un 30% de descuento En elecciones para mí y cuatro amigos Y entramos antes de las... Necesito el especial, tío Necesito el ataque especial Iba a decir el baile especial Antes de la crisis podías pillar una sala de cerveza Y que te la pusiera en morcillona por 2.99 El dólar ya no vale para que te la pongan tan dura como antes Mi fallo en la de antes ha sido que iba todo el rato pegada Acabo con ellos, compañero Venga, venga, venga Mi compañero es la pera En Tailandia te la ponen morcillona por 5 pavos Bueno, el siguiente golpe ya le me muestro No te enseñaron que no hay que pegar a las strippers Fuera, tío Venga, al fin te mueres Madre mía Hablen con el encargado y si tienen quejas sobre la experiencia de los bailes cachondos en el club Pipermin Y po caballeros, adiós Adiós Buenísima por viejos verdes Soy unos desgraciados, tío Vamos, vamos, vamos Buen trabajo Volvamos a la planta principal Muy bien, peña Espero que lo estéis gozando No olvidéis darles propina a las camareras Y si eso, pilladle una copa al DJ A continuación tenemos un poquito de salsita picantona Recibamos a Esmeralda Eso es El DJ dice los nombres de las furcias Y las furcias salen de esa sala Niño, necesitamos distraer al DJ Ya sé Los gin tonics siempre dejan a mi madre cao Si preparamos uno y le echamos algo fuerte Se quedará grogui A preparar esa bebida, compañero Vale, pues Y a continuación, canela Un poquito de esa canela Voy a dejar este vídeo por aquí Me está pareciendo brutal Así que espero que os haya gustado Si os deseáis dejar vuestro like Y vuestro comentario Y activar la campanita Chaito